Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este segundo jueves del tiempo de adviento y precisamente la palabra que hoy día se nos regala es la visión que Jesús tiene de Juan el Bautista. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Pensamos, cierto, que Juan es un gran personaje, le llamamos la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el único de los profetas que vio cumplida la palabra. Pero aún así en el reino de los cielos es el más pequeño. ¿Por qué? Porque el más pequeño precisamente es el que sirve. Y una de las grandes frases que Juan el Bautista nos deja, cierto, a través de la Sagrada Escritura es aquella que dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Él se hace pequeño, se hace un servidor. Por eso Dios lo recompensa. Dios no lo hace un ser maravilloso en el cielo, no. Jesucristo lo dice, es el más pequeño. Y Jesucristo precisamente nos dice que en esta tierra el más pequeño es el más grande. El que sirve es el que de verdad cumple. El que ama es el que de verdad ha descubierto el significado, el centro de la palabra de Dios. La invitación precisamente en este tiempo de Adviento es imitar a Juan el Bautista. Es necesario que Jesucristo crezca y que yo disminuya. No sentir que yo soy el centro de todo y el salvador de todo. No. Somos servidores. Y debemos ocupar el lugar que nos corresponde en medio de esta misión, en medio del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. 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 Amén.